Bueno, bueno, bueno chicos Uy, 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 que me están entrando ganas de esto Nudar, vale, no, ya se me ha ido Uy, chaval, en fin Vaya comienzo de vídeo más extraño Estamos aquí en una carrera de bicicleta Tengo la voz mal Porque estoy medio malo, pero No pasa nada, porque mientras Puedo hablar, oye, pues eso Es lo guay, ¿sabes? Eso que nos llevamos Porque si no pudiera hablar, sería Algo bastante malo, recuerdo que Hace poco, estuve muy mal Que cojones, vaya asustazo me metió este hombre Estuve muy malo, ¿qué? ¿Qué? Hay algo ahí como invisible, tío Esta carrera es troll, ¿habéis visto? Eso que había, tío, había ahí algo invisible, tío O sea, cojones, o sea, hay gente que Se ha muerto, tío, con esa cosa invisible Yo flipo, bueno, lo he dicho, que hace tiempo Pues, estuve muy malo, tío Hasta tal punto que Que no pude hablar, tío, hubo dos días que me llevé Eso, tío, que no pude, que no pude hablar Y no subí Creo que hubo unos dos días que no subí Hace ya tiempecillo de eso Y en caso de que estoy bien No sé para qué No sé, no sé No sé por qué lo hago, ¿vale? O sea, no preguntéis No tiene ningún tipo de sentido Ya se me escapa Si es que soy retrasado En fin, no pasa nada Oye, nos han mirado toda la troleada ahí al principio Yo no por nada, ¿eh? Vamos a saltar porque si no Nos lo pillamos en la vida Vamos 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 Vale Tranquilo porque voy a ganar, ¿vale? O sea, no hay una carrera de bici la cual yo pueda perder Ya sabéis que soy el maldito dios de las carreras de bici A ver, que soy el dios de GTA en general, ¿no? Pero me refiero a que las carreras de bici es algo que Como que soy el dios supremo por aquí Efectivamente, ¿has visto? Yo soy acción-reacción O sea, visualizo Pienso Actúo Vale, va Vamos primero ¿Habéis visto así de fácil? Mira, 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 mira ¡Ojo! ¡Madre mía, por favor, qué nivel! ¿Cómo destrozar un banco mientras...? ¿Has visto? Esa es la diferencia Esa es la diferencia Entre yo y una persona normal Que yo reviento el banco Y quedo como un fucker ahí continuando la carrera Ese tío revienta el banco y se rompe la boca ¿Sabes? Esa es la gran diferencia Madre mía, de verdad Si es que nací para jugar este juego Vale, a ver 22 puntos de 30 Es que voy a ganar fácilmente Es que esto ya está hecho Es que esto ya... Madre mía, la rampita que tenemos por aquí Esto no será La rampa hacia el cielo ¿Te imaginas, tío? Ojo Que de repente subimos por aquí Y aparecemos Y nos aparece Jesucristo delante Había una escena de GTA, ¿no? Que te aparecía Jesucristo Algo de eso Una movida rara No me acuerdo Tengo que era el principio del juego No sé, tío Es que no me acuerdo Ojo ¿Esto qué es, primos? Pues no sé qué es esto ¿Wop? ¿Bufflip? Ah, que la meta está aquí No, 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 no No creo que me vaya a ganar en el último momento Por culpa de hacer el bufflip No creo, no creo Corre Dani Ah, no, vienen por ahí Pero no... Ojo Venga, crack Otro día si eso En realidad me he cagado un poquillo Porque lo he visto muy cerca Pero qué va, qué va No me ha ganado Pues nada, chicos Esto ha sido todo Que rara un poco extraña Sobre todo el principio ese Que nos hemos... Es que nos hemos comido algo invisible De verdad, ha sido muy extraño En fin Like favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!